La Caja del Viejo Van Gogh Se rompe para ser ruana Y cuatro rayas confunden El castillo y la cabaña Es fundadora de pueblos Con el pibre y con el hacha Y con el perro andariego Que se tragó la montaña En nuestro homenaje al maestro Don Tomás Carasquilla Con la lectura de algunas de sus obras Comenzamos hoy a leer El Padre Casafús También conocido como Luterito Capítulo primero La causa de todo fue la Atravilis Esa maldita Atravilis del Padre Casafús Que sobresacarlo de quicio Y ennegrecerle el ánimo Lo arrastraba a la paradoja imprudente Y al espíritu de oposición A tener bien repartidos Y equilibrados los humores E igual el genio Hubiera sido el tal padre Si no el número uno El dos por lo menos De nuestra clarecía Bien podría haber pasado En sus buenos tiempos Por un sabio No solo en lo eclesiástico Sino también Y acaso más En lo médico y leguleyo Sin ser un Bosué Precisamente Hacía el gran efecto En el púlpito Con su voz sonora Su lenguaje figurado Y pomposo Las frecuentes citas Del apóstol Ya que no tanto Con la claridad y exposición Para nada Ni en nada Dio gusto Y ajonjeo A su cuerpo Amojamado Y flacuchento Su caridad En lo que toca A socorrer Rayaba en vicio Toda vez que lo fomentaba Dando limosnas A cuantos perdidos Logreros Se la implorasen Y Si por esta parte Se excedía Fallaba Un poquillo Por la lengua Pues Sin ser levanta Testimonios Ni inventor De ajenas faltas Le cantaba La tabla Al prójimo Clarito Clarito Lo mismo por detrás Que por delante Y Si a mano Venía una frase Preñadita De hieles Y corrosivos Se la espetaba Al más pintado Con un guiño De ojos Y una risita Que se iban Hasta las mismas Entrañas Odiaba de muerte Cuanto Liese a bajeza A lisonja A deseos De granjearse Honores Y conveniencias Y a quien le notase Conatos De ello Le ponía De servil De lambón Y tirabeque Que daba asco En sus genialidades Periódicas Cuando el humor Aquel Se le subía Al padrecito Al padrecito Cazafús Era de rezar El trisagio Y de quemar Ramo Bendito Con tales Mañanas Y tal Temperamento No era para conseguir Muchos ascensos Y prebendas Así fue Que siempre Tuvo curatos Paupérrimos Muchos cambios Andancia Andanzas Y trasumancias Varios disgustos Con feligreses Y tal cual Pelotera Con sus superiores El obispo Inclusive De todo lo cual Resultó Que el bendito Sacerdote Vino a quedar A la postre De clérigo suelto Y en situación Arto precaria Y lastimosa Con él vivían Y de él Dependían Dos Bienaventuradas Hermanas suyas Solteronas Y achacosas Y un sobrino Huérfano Entre orate Y bellacón Que respondía Al mote De Maleta Acaso Por las muchas Novenas Y oncenarios De sus hermanas Acaso Por las recomendaciones De Doña Milagros Lobo Logró Casafús No que lo tolerase El cura De San Juan De Piedra Gorda Que era la misma Mansedumbre Sino Aguantarse Él mismo Hasta Asentar allí Esos penates Suyos Tan mal traídos Y Sarandeados Con unas Miajas Que le cedía El párroco Por desempeñarlo En el Confesionario Con las misas Que le caían Y con Alguno que otro Sermón En los pueblos Vecinos Vivían los cuatro Por allá Tras un callejón En una casita Vieja y remota Y en un pie De ahorro Y parsimonia Por parte De las señoras Que aquello Parecía Cosa de milagro Y digo De parte De ellas Porque Lo que fue El padre Siguió siempre Entregado A los horrores De la caridad Dando con frecuencia El peso De la misa Y llegando Hasta el extremo De entregarle Íntegra A una vieja Pedigüeña Y urdeachakes La paga De un sermón Peseta Sobre peseta De todos estos Desmanes Y calaveradas Se creyaban Las dos hermanas Ante su amparo Y égida La misia Milagro Ya nombrada Señora tan pobre Como ellas Pero de mucho Fuste Y gran representación En el pueblo Y fuera de él Por su piedad Honda Y bienhumorada Bienhumorada Su trato Y don de gentes Y Más que por todo esto Por su labia Y sus argucias De mujer Criada en las intrigas Y campañas De la vida También era solterona Último vástago De una familia Y sostenía Su padre Octogenario Y paralítico Estamos hablando De Doña Milagros Logo Que va a ser Un personaje Muy importante En nuestro cuento El padre Casafús Mesia Milagros Tenía sus Malquerientes Que a ninguna Grandeza Han de faltarle Y la ponían Siempre en Solfa Motejándola De curera Bachillerona Y entremetida Lo cual No le quitaba A ella el sueño Ni las ganas De comer Y cuando Con el chismorreo E infidencias Lugareñas Le salía Alguno Con que Mengano Dijo esto Y su tano Agregó Aquello Decía siempre En tonito Filosófico Bah Bah Enemigos Como esos Me dé Dios Y tan amiga Como antes O más Acaso Que si daba Con ellos Se les metía Por el ojo De una aguja Con amables Chansonetas Y con las Donosuras Y sales De su cosecha Y los Deslenguados Sabedores De que Ella estaba Al cabo De todo Aumentado Y corregido Por los Chismosos Se quedaban Tamañitos No sabiendo Si eso era Humildad O picardía De veras O de mentiras Mal podrían Pues Atajarla Las ablillas En su empeño De meterse Hasta el Goyete Con la familia Casafús Máxime Cuando ella Olió No bien Les hizo La primera Visita Que allí Podía gestionar Y emplear Dignamente Su iniciativa Celo por el Prójimo Y su don Especialísimo De consejo Y tú Que lo pensaste Dirigió E industrió A las pusilánimes Viejecitas Influyó En el párroco En favor Del curita Forastero Y creó La atmósfera En todo el pueblo A aquella gente Justa Y evangélica Lenguas E idiomas Se volvía La señora Al hacer El panejírico Casafusesco Hasta el infeliz Maleta Entró en colas A la sombra Generosa De la milagritos Que la llamaban Sus dos protegidas Entre economías Y oraciones Entre las rabietas Y arrechuchos Del descurado Sacerdote Las chocheces Y lloriqueos De las señoras Y la mente Catez Del sobrino Fue arreando Arreando La vida De esa familia Si tazado No faltó El pan Si viejos Y surcidos Trapos Aseados Cubrieron Aquellos Cuerpos Y que más Que doña Milagros Descubrió Que maleta Tartajoso Y todo Tenía Buen oído Y mejor voz Y que Mediante Diligencias Recomendaciones Y elocuencias Consiguió Que la gente De coro Consistorio Supremo De la parroquia Lo admitiese En su seno Y que el bárbaro Se sometiera Al aprendizaje Mucho Sardó La gente Con las invenciones De la milagritos Pero un jueves El de los treinta y tres Credos Por más señas Trepó Coro Arriba El gran maleta Y al son Constipados Y carraspiento Del melodio Que tecleaba El negro Nicolás Entonó Un trisagio Que partía El alma Es mucha gente Está milagros Decía el párroco Encantado Mire que Encontrarle La melijunjuña A este avistrujo De maleta Sí señor El bozarrón Del papanatar Fue de ahí Adelante En esa iglesia Cosa de ángel Que transmitiese Al cielo Las preces Los fervores El alma Colectiva De la parroquia Eso al menos Sentía la milagros Y al oírle Un kirie O un sanctus De aquellos Se le figuraban Esas notas Bandadas De pajaritos De plata Y de cristal Que se Escapaban Por las ventanas Y que subían Derechito Al trono Del padre eterno Y toda ella Se sobrecogía De unción Y se transportaba Con los pájaros Hecha un puro Arroz Por todo el pellejo Y cuando En algún pueblo Vecino Celebraban Cuarenta horas O santo titular A la vez Que por el padre Casafús Para el púlpito Mandaban Por maleta Para el coro Tras de Bosué Y Gallarre Se iban las gentes Y se iban A milagros Y por las mejillas De las viejecitas Casafuses Corrían lágrimas De reconocimiento Esas perlas Todas Para la corona De su protectora Que auge Que grandeza Pero Como dice el dicho Las torres Más altas Se ven por tierra Así canta La guabina De nuestras brechas Y un día La fábrica Estupenda Se cuarteó Y otro día Se vino abajo Ello fue Que una mañana Arrimó una penitente A la reja De Casafús Oyóla a él Por espacio De hora y media Y cuando ella Descaró Haber terminado Díjole el padre Hágame el favor De volver a principiar Porque no le he entendido Hasta ahora No ha hecho Sino contarme Enredos Y acusarse De virtudes Y yo no he encontrado Faltas Ni materia Para darle la absolución Sobrecogida Ella Principió de nuevo Y cuando hubo acabado Díjole el sacerdote Usted no sabe confesarse Nadie menos Nadie menos que Doña Quiteria Rebolledo De Quintana La dama más Piadosa Más rica E influyente Del pueblo Llegada dos días Antes de la ciudad De Marinilla Donde había pasado Una larga temporada Y fue esta Y fue esta la cuarteada De la torre Escrito estaba Que su caída Fue ese empujo Del cataclismo El cataclismo Te perdona Si te desvego Con mi canción importuna Si te pido algún consuelo Cantando con loco anello Bajo el pulgor de la luna La luna será testigo De mi canción playera Si estás soñando conmigo Con el alma te bendigo Mi solta y hechicera Siempre a tarde Ella mañana Yo lamento mi fortuna Tan solo tengo una hermana Tan triste como lejana La hermosa y pasiva luna Vuelve a dormirme morena Vuelve a dormirme morena No vengas, no vengas pena ninguna Duerme, gentil Azucena Que yo cantaré mis penas Bajo el pulgor de la luna Lectura de la luna Lectura de la obra El padre Casafus De don Tomás Carrasquilla Capítulo segundo Cometa no hubo Por los cielos Que le anunciase Goterones de sangre No llovieron sobre la tierra Ni a monja Ni a santo Alguno le fue revelado De un modo perentorio Aquello Empero No pudo acaecer Inopinada Irrepentinamente Densas brumas Entenebrecen el horizonte Un club político Estalló en bombas periódicas Con este lema Si queréis la paz Preparaos para la guerra Esta paz Grita un moderno Eusebio Es la paz Del eunuco En el cerrallo Abajo la infame oligarquía Abajo el zapismo impío Abajo las escuelas sin Dios Antioquia la soberana La agreste soberana Cifra en su fe su orgullo En su fe su tesoro Su vida Y pretenden arrancársela Los malvados Que vengan Brama el pueblo Atrás los pérfidos Grita el gobierno A ellos Y fuego bélico Inflama los corazones La fe les exalta Y les sublima Truena el club Y la tribuna Viento de epopeya Silba en las breñas Vibra en las sierras Se desata en los ámbitos Cada hogar Es una fragua Un Sinaí Cada púlpito Surgen los apóstoles Aparecen los evangelistas Al infinito Tiende la mujer bíblica De estas montañas Si es preciso Su sangre También Las ofrendará Que vírgenes y mártires La derramaron siempre Por su Dios A la lid Las milicias Todas del Señor No es soldado Únicamente Quien combate En el fragor De la pelea No Gloriosas E incruentas Se libran Con otros héroes Y otras armas Al templo Niños inocentes Desvalidos Ancianos Mujeres sin hermes Al templo Y se colma La casa del Señor Nuestra Señora De las Victorias Es paseada Por la capital Santos milagrosos Vírgenes doloridas Sangrientos nazarenos Son sacados De sus nichos Y llevados A hombros Por calles Y por plazas Tocas y arrogativa En todas las aldeas Las romerías Acuden a todos Los santuarios El clamoreo Sube unísono Al Dios De los ejércitos No le basta La piedad Las fórmulas Imprecatorias De la madre iglesia Algo más concreto Amen Esther Y una dama Ilustre Vierte su corazón Y su cerebro En rezo inmortal A Santa Elena Cunde Y se propaga El ritornelo De los gozos Coreado Declamatorio Oyes en ciudades Oyes en ciudades Aldeas y cortijos Darnos el triunfo Completo De la cruz Del redentor No para en esto La antioqueña Bórdanse banderas Y escapularios Para los héroes Cristianos Ensártanse Rosarios A millares Crece el fervor Crece el entusiasmo Un apóstol Levanta Estandarte Apellida Al pueblo El pueblo Le sigue Y Entre pregarias Y clamores Peregrina Hasta Allende El Chinchiná Un hombre Misterioso De blancas Talares Vestiduras Té de alabastro Y luenga Cabellera De oro Diluido Surge Improviso Su aire Iconógrafo Su acento Sus preces Públicas Y autoritarias De supremo Oficiante Sugieren al punto El sentimiento De lo maravilloso Quien le teme Y le huye Con recelo Quien le venera De rodillas Para unos Es profeta Del altísimo Anticristo Para otros Para muchos Jesús de Nazaret Mi Dios le llaman Y como a Dios Le siguen Ayer Como quien dice Pasó aquello Veintitrés Años A Obra magna Para aquella fusión De fe y patria Era el pueblo De San Juan De Piedra Gorta Cuajó allí Refinada En concentro Admirable Mucho antes Que otros pueblos De Antioquia Se percatasen Del asunto Villorrio Montañez Sencillo Sencillo Si no aislado Vio invadido Su terruño Y extinguidas Sus creencias La agua pasible Que no conocía Tempestades Era el alma Del párroco De piedra gorda Pero aquí Que los pasos De Jesús Al revés De los de Tiberiades Fueron el coronazo De San Francisco Benzal y Tracy Ezequiel Rojas El hediondo azufre Rojas Garrido El vocero de Satanás El diario de Cundinamarca Ese papel escrito En los infiernos Esa escuela laica Donde se enseñaba A medirle puño A los santos Y a escupir a la virgen Y ese matrimonio civil Y ese amor libre Y la ley de tuición Y los oligarcas Y los sapos Y todo el rojismo impío En montón y por separado Tuvieron su merecido El horror que les daba A las señoras Como no fueran algo Ya a los curas Esos sapos El párroco Presbítero Ramón María Vera Curita de misa y olla De una simplicidad Enteramente evangélica Aficionado en exceso Por pasatiempo De higiene solamente A las faenas Y asuntos pecuarios Sabía más De terneros y muletos Que de embelecos Filosóficos Literarios y canónicos Pero que en humano Tuvo su ejería Era la del párroco El párroco Tenía una ejería Llamada Don Efrencito Encinales Recordemos que el párroco Se llama Ramón María Vera Ay Efrencito Encinales Paño de lágrimas De todo el vecindario Y el ser más útil Ocupado E improductivo De la creación Sin tener industria Ni profesión alguna Las ejercía Todas Fuesen serviles O científicas Rurales O urbanas Artísticas O mecánicas Era universalista En remiendos Componendas Remontas Y soldaduras Lo mismo Se las había Con máquinas De coser Que con totumas Desportilladas Lo mismo Con losas rotas Que con latas Carcomidas Le cortaba Al cura El pelo Y las sotanas Le hacía La barba Y la corona Retocaba Los santos Arreglaba La iglesia En los grandes días Y labraba La pólvora Para las fiestas Con todo Y girándulas Y castillo Recetaba Por buchán Lo consultaba A cada paso Y mediante Una Antonomía Admirativa De su cosecha Le llamaba Siempre El autor En eso De pólizas Memoriales Y escribanías Era El número Uno De piedra gorda Efrencito Encinales Rayaba Rallaba Muy alto Por lo Artístico E inventivo Escupía En raíces De guayabo Unos crucifijos Extenuados De llagas Azules Y anatomías Arramentosa Y antihumana Y hacía Estupendas Creaciones En todo Asunto Santuario Y decorativo Era Efrencito Encinales Lector Incansable De La calidad Augusto Nicolás Y Frais Sinous Se sabía El dedillo Al padre Jaén Cartas De un sacerdote Católico Y las sirenas Libros Y autores Que citaba Con frecuencia Con decir Que fue Él Efrencito Encinales Quien leyó Varias veces Las siete Palabras En el púlpito Así está Dicho Su religiosidad Increíble Era la duración De sus ropas Y prendas De vestir Y ejemplares Su pulcritud En traje Palabras Y acciones Nunca se supo A ciencia cierta Su estado Las malas lenguas Aseguraban Que era Descasado Y que su Caramidad Andaba muy Campante Por esos mundos Del Cauca Lo cierto Es que un día Apareció En el pueblo Procedente Según él De la vega De su pía Que resultó Ser tío Segundo De las señoritas Encinales Y que de tiempo Atrás vivía Con ellas En el santo Temor Y amor De Dios Sin que Él hubiera Precisado Nunca Qué clase De vínculos Dejara en su pía Solo el padre Vera Estaría en el secreto Por ser el tío Un su hijo De confesión Y ello no debía Hacer cosa mala Ni pecaminosa Por parte de Frencito Porque su confesor Le quería como a las niñas De sus ojos Como a las niñas De sus ojos Lo admiraba Por sus muchas industrias Y sapiencias Y le habría hecho Luego, luego Su consejero Y factotum Creyéndole a ojos cerrados Cuanto dijese Y opinase Ay vea pues A tal sombra Con tal cultivador Y en terreno Tan propicio Como era El corazón Del párroco El corazón Del párroco El presbítero Ramón María Vera Curita De Misa Yoya Fue creciendo Y lo saneando Cual cedro Del paraíso El santo Odio Al liberalismo Y como el cura No fuese Para digerir Y asimilarse Directamente Los inflamados Conceptos Las hipérboles Candentes Y la Algarabía Retórica De los papelorios Políticos De la época Ay don Efren Merced a muchos Descartes Y a un poder Raro De selección Le hacía Tragar al curita La miga La substancia Y el meollo Del asunto Una vez La luz En el indisciplinado Cerebro Del sacerdote El maestro Le desprendía Los corolarios Y le señalaba El derrotero Mediante La repetición Y machaqueo De frases gordas De epítetos Retumbantes De esos Que en fuerza De su crasitud Y efectismo Se incrustan En las mentes Sin cultivo Le diseñaba Los sermones Se los formulaba Casi Sin que el curita Mismo Se diese cuenta Clara De tales Sugestiones Y aprendizajes Para refuerzos De tales Homilías Estaba el cura ¿A qué quieres Boca? Pues don Efren Efrencito Encinales Le historiaba A toda hora Las horripilantes Horripilancias Ejecutadas 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 Por los liberales Haciéndole Cada biografía De colifeo rojo Que el cura Los veía Todos Haciendo borbollones En la paila mocha En honor A la verdad Cúmplenos decir Que don Efren Se sentía llamado Por la providencia A iluminar A aquel oscuro sacerdote Y que obraba Por ende Con el celo De una madrina Que enseñase El catecismo A algún Su ahijado huérfano Auxiliar poderoso De don Efren Aquí viene Aquí viene Alma tal vez De tan laudable Empresa Era la señora Doña Quiteria Rebolledo De Quintana Pues si él Se iba A la cabeza Del discípulo Ella A fuer de hembra Le asestaba Derecho al corazón Y se lo henchía De fervores Y lo hacía Hervir en entusiasmo Todo se reunía En Quiterita Para el caso Una amistad Santa Con el cura Que día por día Se acentraba más Una de esas piedades Ostentosas Que necesitan Ruido y aparato Una Susceptibilidad Siempre enconada Por los intereses De la iglesia Unas ansias De apostolado Que le devoraban La comezón De figurar De ser la dueña De todas las situaciones Altas y piadosas Un espíritu inquieto Ha habido de novedades Su instinto De dominio Y protección Desarrollado Por el caciquismo Lugareño Ese instinto Suyo Que la ponía En pugna Abierta Con cuanto Se apartase De sus gustos Y opiniones Y no estuviese Bajo su influencia Y jurisdicción Que la hacía Amar Con adhesión Insana Todo lo que llevase Su sello Y la marca De su fábrica Y por remate De tal castillo El trueno gordo Su firmeza Y su desprendimiento Políticos Célebres En todo el orbe Desde los tiempos Del viejo Mascachochas Tampoco era Ninguna ignorante La señora De Quintana No señores Sabía mucho Pero mucho Telémaco Había leído El evangelio En triunfo Y todo El año Cristiano Y entendía En liturgia Bastante más Que el padre Vera Era viuda Muy rica Y sin hijos Y si en la guerra De Mosquera Había gastado Trescientos Pesos En postas Y pertrechos Y en comprarles Chopos A los soldados Enemigos Iba ahora A reparar En unos ridículos Miles Mentales rojos A misiquiteria En cuanto se le ponía Que había rojos En la costa Ya estaba La señora Brotada De ojos Inflada De carrillos Y gaga Gaga perdida De la pura Incomodidad Así fue Que cuando Oyó el pum pum De la tambora Y la voz Del alcalde Que declamaba El decreto Guerrero Desde los balcones De la casa Consistorial Voló La viuda Transfigurada A la alcaldía Ofreció Doscientos pesos En empréstito Para los gastos Preliminares Hizo alistar Varios sobrinos Y allegados Y Compasmo del párroco Y de la autoridad Declaró Que A tener diez años menos Estaría pronta A ceñirse Las bragas El chafarote Y demás arreos Bélicos Y arremeter Contra la canalla Impía Cual otra Doña Marucha Martínez Con el decreto Había venido La orden De levantar En el pueblo Un batallón Ni el alcalde Ni el cura Ni Misia Quiteria Trepidaron Un instante Investido El primero De la doble dignidad De jefe Civil y militar De aquella plaza Corre A casa De su cuñada Y saca De entre una A la cena El espadín Dos veces Glorioso De su suegro Un espadín Esgrimido En los sangrientos Campos De playas Y Carolina Con estregones De polvo De lusa Por lo metálico Con unión De gordana Por las correas Sacóle Al arma Aquellos Intensos Resplandores Y aire Indudable De recipiente Y de reciente Desempaque Y como no era él Para llevarla así A la diabla Se hizo cortar Al rapé La yaondeante Greña Afeitose A los repasos Las balcarrotas Y a fuerza De sobijos Y torceduras Logró Sacarle Al bigote Unas puntas De lo más imponente Y marcial Calzado Que se hubo Los magnos Botines De baqueta Errados Con carramplones Cambiados Que fueron El pantalón Semanero Y la ruana Habitual Por el flux De paño De paño negro De las grandes festividades Siñose al cintro Al cinto La ilustre espada Uy Recientemente Restablecida Y con estruendo Horrísono De cobre Y derraduras Tiró Por media Plaza Hasta la comandancia Transformado Desconocido Entre la admiración De todo el pueblo El padre Vera Tan escaso En antes De la divina palabra Se desbordaba Ahora En la misa En la visita Al santísimo En el rosario Espertino En las albes De los sábados En el trisagio De los domingos Cada cristiano De catorce A sesenta y cuatro Años Estaba en la obligación De ir a defender La religión Y a cada prédica Se enrolaban Diez o doce Voluntarios Cuatro o cinco Tibios Y algún Oliscado de rojismo Sacado de por ahí De alguna madriguera Don Efren Se gloriaba En su discípulo Mis yaquitería Entre tanto Sudaba las mantecas En mil andanzas Y ajetreos Apenas le llegó De Medellín El valioso encargo De rasos Y tafetanes De sedas Hilo de oro Y lentejuelas Reclutó Todas las señoras Más hábiles En el arte De Penélope Armó en su casa Un bastidor Y abordar Y abordar Ay, qué delicia Ella influyendo De ese modo Su trascendencia Política y religiosa Puestas en evidencia Ah, su piedad En triunfo Qué éxtasis Una emoción De tiernos Escalofríos Le pasaba Mis yaquitería Para entrarle Un rapto De elocuencia El séquito Bordante Tan pronto Prorumpía En jubilosas Interjecciones Tan pronto Callaba Subyugado La señora Tomaba resuello Por momentos Oías entonces El trabajo Y aquel Crujir Unísono De agujas Al pasar Por el templado Trapo Era para mis yaquitería El himno Augusto Del civismo Femenil El tiempo Se angustiaba Trabajaban Día y noche El chocolate De canela Con almohábanas Y las cocadas Con ajonjolí Timbres privativos De la repostería De equitería Iban Y venían Apetitosos Y fragantes El chocolate De canela Con almohábanas Y las cocadas De ajonjolí Una vez Entre pecho Y espalda El agasajo Seguían Las obleras Inclinadas Sobre el bastidor La patriótica Fatiga Fue recompensada La antevíspera De partir El batallón Dieronse Las últimas Puntadas Aquel monumento De trapo No podía Dedicarse Así De cualquier modo Y la arquitecta Que le construyó Molida Y todo Como había quedado Abrió Nueva campaña Regó Sus gentes Por esos contornos Para que Acaparecen Cuanta leche Hallaran A fin de hacer La natillada Monstruo Para los soldados Encargó Para los mismos A las tres chicheras Más insignes Del lugar La cantidad Inaudita De trescientas Puchas Hizo reclutar De casa En casa Vajilla Mantelería Aves Y demás Ingredientes Del caso Y Ayudada De varias Señoras Prendió El horno Y diose A preparar El comistrajo Para los jefes Y oficiales En su propia Sala Tuvo lugar El banquete En él Aparecieron Las riquezas Y excelencias De la cocina Parroquiana Allí La densa Sopa de pan Oleosa Azafranada Con tronchos De chorizo Y menudencias De ave Allí Las gallinas Enjalmadas Crecidas Como pavos Por las costras Superpuestas De bizcocho Pulverizado Allí El pastel De bodas Servido En la enorme Cazuela De barro Cubiertas Con papeles De seda Y pétalos De caracucho Las fealdades Y negruras De la inevitable Vasija Allí El pernil De marrano Entre espesores De tomate Y frondas De perejil El bocado El bocado De la reina La sopa Borracha El manjar Blanco Y el huevo Hilado Y cua El huevo Hilado Y cuanto Masacote Fino Inventó La gula Hispano Antioqueña Que en acometiéndole El pujo Político Religioso Ay No se paraba En gollerías La anfitriona Ella misma Con sus propias manos Y medio embargada Por la emoción Presentó El obsequio Terminados Los postres Ella Y otra dama Desdoblaron La bandera A un golpe Relumbraron Letras Y emblemas Flecos Y lentejuelas En relampagueo De gloria La combinación De los colores Nacionales Había sido Rechazada Desde luego Que mal podía Aceptar Mis aquiteria El rojo Infame Junto al azul Divino De los cielos No Eligió El blanco Acalostrado Para el fondo Y para la guarda Que eso era Guarnecido Un colorcillo Indefinible Pasado el deslumbramiento Pudo admirarse Aquello Arriba Una cruz Áurea Y dos espadones De seda Amarrados Lo mismo Que un tres de bastos Era El moño De felpa Celeste Y sus puntas Se iban Culebreando Hasta formarle Cerco protector Al escudo nacional Que allá En el medio Se sospechaba Con el águila Muy Agallina Asada El águila Muy Agallina Inazada La pobre Las banderas Más que confusas Los cuernos vacíos Y la granada Muy patente Y encendida Y abajo En letronas De oro Y de azul Iba El busilis Que decía así Las matronas Piedragordeñas Al batallón Al batallón Pío noveno Y en la bordadura De aquel Matronas Había una corrección De ternura Una valentía Del patriotismo Un grito De protesta Al contemplarme Se aquitería Esas ocho letras Y el simbólico moño Ideado por Efrencito Todas Estremecía De fruiciones Veía la religión Triunfante Rematada La rojería Y a parra Aplastada Entre los escombros Del Capitolio Don Efren Iba traduciendo El lenguaje Del bordado Oído lo cual Por jefes Y oficiales Declararon Primero Que esa bandera Era lo más hermoso Y expresivo Segundo Que las matronas Piedragordeñas Eran las más decentes Del mundo Y tercero Que Misa Quiteria Era la matrona De las matronas Don Efren Agregó Por su cuenta Y riesgo Y con énfasis Profético Que los emblemas Y dibujos Eran la intuición De la piedad La prenda Segura De la gloria Como decían Las letanías Del Santísimo Sacramento Y que antes De un mes La religión católica Envolvería A toda la república Ni más ni menos Que el moño Al ególico Al bordado escudo Cura Damas y milicianos Quedaron persuadidos Y el banquete Terminó Entre fusiones Y discreteos Dulcísimos Algunas frases De telémaco Vapores de oporto En más de una cabeza Y más chisporreante Aún La llamarada religiosa Llegas Con él Lo que hiciste Y Y mis sospechas Te asombran Pero si no le quisiste ¿Por qué te pones Tan triste Cuando en tu casa De nombra? Dices Que son cosas mías Y que Te estoy engañando Más porque le sonreías Sonreías cuando él Estaba mirando Si aún En no ser Te empeñas Culpable Culpable Como pareces Si a ti odia Y tú le vendeñas ¿Por qué? ¿Por qué? Tan tal vez Esos bien Tendenos Por señas Más por señas Más por señas Más por señas Si aún En no ser Te empeñas Culpable Como pareces Más por señas Más por señas Si a ti odia Y tú le vendeñas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tan tal vez Esos bien Tendenos Con señas Si no Dejaste en derroche De amor Que te acariciara Porque Te asultó una noche Una noche con el Pañuelo La cara Capítulo tercero ¡Ay! Te luciste quiterita Dijole el párroco No bien la dama Efrencito Y él quedaron solos ¡Ay! Con tres quiterias Me comprometía A acabar con los malvados ¡Ay! No diga eso padre Yo no soy más que una pobre vieja inútil Que solo trato de servir a Dios Ojalá pudiera hacer algo Por mi partido ¡Qué feliz sería yo! ¿Pero te parece lo que has hecho? Poco te parece Mi sangre diera padre Y la daré por mi religión Y por mi patria En caso que Dios Quiera castigarnos Con el triunfo de los rojos Si ellos Llegaran A triunfar Aires sublime de martirio Ni usted ni yo Quedábamos con vida En este pueblo Ni el cojo pino Ni las valderramas Me perdonaban mi patriotismo Pero no le hace Todo lo soporto por Dios Todo Hasta la calumnia Ya ve padre Como me desguazan No sabe que me llaman La mula conservera Y el sargento pipa Y el cojo Dizque habla de mi Cosas tan horribles Que no me atrevo a contárselas Y las valderramas Han tenido el cinismo De decir Que apenas triunfen Nos pican a usted y a mí Y nos componen en mote Para que coman Los jefes conservadores Y que el mondongo Dizque se lo van a echar A los perros ¡Ay! Que infamia Interrumpe Don Efren Pero que se puede esperar De esa gente Repone la dama En tono filosófico Unas mujeres sin religión Que siempre han dado Tanto escándalo Con sus bailes Y sus paseos Con toda la guacherna Que casi no van a misa Y que ni en la cuarema Se confiesan El año pasado Ninguna de ellas Cumplió con la iglesia Y se quedaron Las más holondas Aquí está el padre Que no me dejará mentir Sí hija Así fue Son muy holiscadas ¡Ay señor! Y la lengüita De esas mujeres Exclama Don Efrencito Santiguándose A mis sobrinas Como las llaman Es las carangas del señor Por lo virtuositas E iglesias Y como son tan monitas ¡Mmm! Eso ya no se puede tolerar Padre Vera Prorrumpe Quiterita Disparada Eso es una blasfemia Decir que Dios Tiene carangas Y van al templo Podían ir a adorar Sus dioses falsos Herejes Oligarcas Si no hay nada Tan horrible Como gente sin religión Dios puede mandarnos Un castigo Por esas mujeres Esas son cosas Que les enseña el cojo Que es uña y carne Con ellas Dijo Don Efren Figúrese ese hombre Que fue el discípulo Amado de Rojas Garrido Y el tantas huascas Del colegio del Rosario Apenas cumple con su deber Por eso tiene el pelo que tiene Bocifera la señora Esa llaga que le pudió la pata Fue castigo de Dios Por sus blasfemias Que tal si no le cortan media Si así Mocho es tan insoportable Y tan perverso Ay como sería bueno y sano Pero Que están pensando Las autoridades Replica Efrencito Que no destieran a ese hombre O le ponen una mordaza Ese es el problema enemigo Del gobierno ¿Mordaza? Exclama la señora Con desprecio irónico Las cosas que se le ocurren a Efrencito Si le dieron la ciudad por cárcel Si van a premiarle su rojismo Ay Que tenita esta pa tremenda Dice el cura No padre Vera Replica ella pasando De lo burlesco a lo patético Mientras los jefes de esta plaza Anden con ese mimo Y esas consideraciones Mientras haya sacerdotes Que se callen Y las autoricen Lo autoricen todo con su silencio Tendrá enemigos la iglesia de este pueblo Y los tendrá el gobierno Vea padre Los oligarcas están Como gusanos de cosecha Aquí se puso la señora en pie Hizo la lista E incluyó en ella Doña Milagros Y al padre Casafus Todos son rojos Olapados Toditos No se destapan en público De miedo al destierro Y a los compartos Pero son los peores enemigos Que tenemos Y así es Así es Apoya a un enfermo inconversido Y usted padre Prosigue ella Lo tienen embotellado La Milagros Y el padre Casafus Usted no ha querido creer En el rojismo de ellos Pero me dejo cortar la cabeza Si no son sapos declarados Figúrese Milagros Que fue mosquerita De las tres F's Mosquerista Nada menos Y no aflojó Ni con la persecución del clero Ni con la echada de las monjas Ni con el destierro del arzobispo Ahora se ha metido a beata Eso sí ¿Pero por qué? No le supiera yo las cosas a Milagros Es más supuesta y más hipócrita Que los fariseos Yo no sé taparle a nadie Cuando me tocan estas cosas A nadie Si es malo decir la verdad Soy casi tan mala como Aquileo Parra Es que vos no querés harto a la Milagros Le dijo el párroco Con su carronería No debiera quererla padre Pero a mí la sangre me tira Y ella es mi prima segunda Pero amor No quita conocimiento Yo la conozco Y le sé todas sus mañas Ella es la que tiene Hacia el padre Casafus Estoy persuadida Estoy persuadido Vea está persuadido El frencito también Y todo el pueblo Aunque usted no lo crea Vea padre Milagros es una zorra Y con su hipocresía Y su mieleleja Y echándole gracias y ocurrencias A las viejitas Casafuses Que ya están chochas Se ha metido al padre en el bolsillo Y los dos se han entendido Con el rojismo Y se burlan escondido De nosotros los conservadores Y se han pactado Para no decir esta boca es mía En cosas de nuestra política Nada más que por mostrarnos El desprecio Con que nos miran En ella no lo extraño Es por darme En que morder a mí Si viera el modo Como ha visto La cosa de la bandera Ni siquiera vino a verla Acabada con lo curiosa que es Y lo mismo fue con el banquete He averiguado Que dobla la hoja Apenas le mientan estos asuntos Ella es así Envidiosa como ella sola Le parece que es la única Que puede llevar la voz En el pueblo Y supeditar en todo Y cree que yo le hago sombra Pero se equivoca tristemente Malpe de una vieja como yo Hacele sombra a una sabia Como ella Efrencito y el cura Enmudecían como avasallados Por las potencias De esta dama recalentada Y la matrona Piedra Gordeña Prosiguió luego Lo que yo no me explico Es que el padre Casafus Que se las echa De muy independiente Se haya dejado sonsacar De esa manera Porque el que no vea En la conducta del padre Las tramas de milagros Es porque no quiere ver Y no es que yo Me admire mucho De que haya curas rojos No es que yo Me admire mucho de eso El diablo sabe mucho Y es enemigo del alma Ahí están Interrumpe don Efren El padre Lutero El padre Calvino El padre Jacinto Y el padre Casafus Dijo la dama Con acento triunfante De Calderón Final Y la última sílaba De aquel apellido Ese Fus Agudo y sutil Que parecía silbo de viento A medianoche Vibrió en el alma Del párroco Como el soplo medroso De un anatema Diole un salto El corazón Quedose en su silla Sobrecogido Y reinó el silencio Rompiólo al cabo El párroco Quien Después de toser Para disimular la tragadera Preguntó con tono inseguro De veras Quiteria Usted si cree Que el padre Casafus Se arrojó O es por verme Por verlo Válgame Dios Señor Solo usted puede ponerlo en duda Exponga su razón Esquiteria Saltó don Efren Con aire retador De quien ha pasado Por una prueba Y no la ha resistido Expónselas Para que opine Y ahí nos vamos a quedar En este capítulo tercero Por la mitad Aquí leyendo El padre Casafus Obdul y Julián Nos han acompañado Por supuesto Para leer a don Tomás Carrasquilla Deja posar mis labios Sobre tu piel de armiño No me niegues No me niegues lo pronto De tu real cabellera Mas deja que me duerma Como si fuera un niño En tu regazo ardiente Como una primavera Como una primavera Yo amo en ti Yo amo en ti La carne Amo sí El sentimiento Amo tu ser ingenuo Como una fuente pura Amo la luz Amo la luz El nombre De tu armonioso asiento Y la tristeza inmensa De tu mirada pura Amo la luz Amo la luz Amo la luz